Hola, muy buenas, soy Aleloco16, bienvenidos de nuevo a mi canal y como podéis comprobar estamos en operaciones especiales, estamos con un amigo y un hermano llamado Pertur, está aquí. Hola, buenas tardes. Y bueno, os quería enseñar un poquito el truquito que dije en el vídeo anterior. Primero, bueno, vamos silenciosos aquí, vamos a matar a esta peña, ¿no, Pertur? Sí, sí, sí. Al final lo voy a cargar haciendo quick. Como los gris no me dejan. Ya están todos muertos, Pertur, dejame alguno, cabrón. Faltan los dos flancos del fondo. Dios, espérate. ¿Estaba o qué? No, no sé si lo he matado. Muerto, muerto, muerto. Y queda otro a la derecha. A ver si quiere salir, voy a por él. Vale, espérate, Pertur, me voy a poner los cascos, tío, porque si no me hago doble y la lío. Vale, muerto. Está muerto ya. Sí, está muerto, está muerto. Perfecto. Voy a pillar armas más pequeñas, tío, porque estas pesan mucho. Vale. Yo me voy a quitar la intervención ya, tío. Llevo la mini-uzi. Sí, es que pesa un huevo, tío. Ya, a ver. Voy a poner la Stryker silenciada, como no vamos a hacer nada. ¡Lol! He tirado una frag sin querer. Vale, vale, tira. Vamos a eso ya, ¿no? Sí, 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 ya está. Ya no nos molesta a nadie. Vale, pues mira, ahora vamos a enseñaros cómo poder salir de este mapa, ¿vale? Es complicado. A mí me costó bastante cuando lo hicimos por primera vez. Inténtalo, Pertur. A mí la verdad es que bueno, yo voy a ir señalando, si queréis, donde más o menos pienso poder para saltar. Perfecto, eso. De puta madre. A ver si no me caigo. Bueno. Da igual, va a estar complicado, tío, si tardamos mil el otro día. Muy importante, como consejo, bajar la sensibilidad. Tienes que hacer movimientos muy seguidos. Claro. Si tienes la sensibilidad muy fuerte, te va a costar mucho moverte por los coches. Uy. Es que básicamente es subir de aquí, 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 al contrario que esté rojo, al contrario, afuera. Y de ahí ya saltáis la vallita esa que veis ahí y te va fuera del mapa. Ahora a ver si nos sale, tío. A ver, intentalo, Pertur. Qué buena, Pertur. Quédate ahí, quédate ahí, que lo voy a intentar yo. Vale, 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 vale. Toma ya, chaval. ¿Has saltado ya? Ya está mejor. Sí, sí, ya estoy fuera. Ahora, yo voy allá. Vamos. Vale. Como podéis comprobar, estamos fuera del mapa. Y ahora vamos a, bueno, vamos a enseñaros un poquito, yo qué sé, lo de fuera. Eh, tío, sales transparente, vale, ya está. Sí, sí, por aquí sale un poquito transparente, pero... Como... Bueno, aquí veis radiación. Bueno, eso es supuestamente radiación, pero mira. Aquí no pasa absolutamente nada. Aquí se supone que estaríamos muertos, pero como... No. Vale. Quien haya jugado al Call of Duty 4, esto lo conocerá. Yo es que no he jugado. No. A mí me han dicho, solo un mapa de Call of Duty 4. Yo vale. Yo tampoco, o sea, yo he jugado al Call of Duty 4, pero me ha played un colega, ¿sabes? Y en plan, pues así, por esporádicos, ¿sabes? A mí me han dicho que en esta zona haces una misión que tienes que... Llevas a tu cornel en brazos porque le han herido y tienes que dejarle en el suelo, seguir disparando y todo eso, vamos. Pero yo no te digo que nunca he jugado. Pues tío, a mí me caso que el Call of Duty 4... Es el modo de Warfare 1, en realidad, ¿eh? ¿Sí? Sí. El modo de Warfare, ¿no? Sí. Es el modo de Warfare 2. Claro. Eh, pues a mí me caso que... Bueno, a mí el otro día me dijo el Pertool que esto es infinito, por así decirlo. Si encuentras los sitios clave, eh... Puedes seguir andando días y días y días y nunca se acaba. Es en plan millones de edificios. Yo ayer, cuando lo vi, me quedé rayadísimo, tío. Y yo dije, ¿esto qué coño? Digo, esto no puede ser, tío. Hombre, es que ayer era las 4 de la mañana encima, ¿eh? Es que yo me quedé muy loco, tío. Digo, como no salga alguien por aquí, me acojono vivo, tío. Es que ya... Dame el rollo, dame el rollo. Este póster es lo que yo no sé qué cojones está aquí. No lo sé muy bien qué significa. Yo tampoco, tío. Pero está ahí, ¿sabes? O sea, ¿alguna movida es? Y estas cosas de metal ahí que parecen ahí, yo qué sé. Es una movida. Y ayer estuvimos nosotros mirando y tal. Y bueno, también decir que si veis ahí al fondo unas piscinitas, nunca os metáis en el agua porque palmáis y tendréis que hacerlo todo de nuevo. Me lo dijo Pertur ayer. Sí. Hay sitios en los que... Uy, por aquí, Gales. Vale. En los que se ve como transparente o es que el muñeco se va como hundiendo para abajo. Saltadle para atrás porque es que os vais a morir. Bueno, sí, sí. Ayer cuando estuvimos en la rampa esa, también se jodió, ¿eh? Bueno, tú te ibas a meter, te faltaba la cabeza y saliste para afuera. Dijiste, no, 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 no. Y es porque para el más seguro. Bueno, como veis, ¿tú acuerdas a ver el recorrido que hicimos ayer? Porque yo no, ¿eh? Más o menos estamos haciendo el mismo, ¿eh? Esto es lo mismo. ¿Sí? Sí. Vamos justo por el mismo sitio que ayer. Por ahí yo me acuerdo que intentaste pasar, que no se podía y entonces tiramos para allá. Para la piscina. Vale, vale. Así que yo la verdad es que hay mucha gente que no lo sabe. Pero en sí, a ver, no es que digas bueno, puedes hacer cosas interesantes, pero es una cosa curiosa que a la gente yo creo que le puede gustar. Claro, claro que sí, tío. Mira, como podéis comprobar, yo corro y no me deja pasar, ¿vale? Porque hay zonas que es como una pared transparente. Entonces el pertur por aquí sí que puede pasar, que yo también. Entonces tenemos que tirar por aquí. ¿Por dónde lo metemos? Ahí yo creo que lo metimos por los arbustos, ¿sales, eh? ¿Sí? ¿No? Nos metimos por aquí. Hostia, tío. ¿Sí? Es que me caso, es que no me conozco. Sí, pero ahora, ahora por aquí. Ahora por aquí, Pertur, mira, ahora por aquí. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ya este suelo, que yo cuando lo vi ayer, encima iba un poco tocado, tío, dije, ¿esto qué coño? Estoy seco. ¿Ves? Pero ayer, por ejemplo, no se marcaban las balas. Ya. Van con retraso, ¿eh? Hombre, es normal, mira dónde estamos. Voy a tener una frag. A ver si me vas a dar. Es que, tío, si... Es que si supiésemos, si supiésemos llegar muy lejos, tío, sería un flipe que flipas. Yo, hombre, si podemos llegar lejos. Lo caso es que la gente luego lo pueda ver. Mira, ¿veis el desnivel? Mira, Alex. Voy pa' allá. Voy pa' allá, voy pa' allá. Exactamente, es que no sé qué es esto, pero mira, el desnivel que hay, o sea... Yo ahora no puedo volver, pero fíjate el desnivel, tío. Hostia. Si lo enchufas... ¿Has visto, tío, tengo rayada? ¡Lol! ¡Que no se puede volver! No se puede volver, no se puede volver. Hostia, pues vamos pa'lante, a todos vamos pa' el culo. Aquí me acuerdo que llegamos y fuimos a la grúa, que no podíamos subir. Hay una cosa pa' subir, yo no sé hacerla, pero hay una cosa para subir. Es que, tío, tenemos que... Aquí esta casa, qué coño... Mira, me puedo meter dentro del coche, chaval. Voy a conducir. ¿Nos damos una vuelta? Va, conduzco yo. Eh, tío, que esto viejo, ¿eh? A ver si va a flotar el tío. Supuestamente estamos en Pripyat, ¿vale? Supuestamente. Pripyat es donde el pueblo que hubo al lado de la estación de la central Núclea de Chernobyl, nos expulsione el núcleo y palmó mucha gente. Ah, amigo. Supuestamente. Yo tuve un amiguete, bueno, tú también lo conoces, Isabel Salsoda. Sí. Que él sí te sabe llevar a donde está la noria esa, que sale en los mapas nuevos de este juego. Sí. Ah, vale. Carnival. Carnival, Carnival, sí, señor. Vale, vale. Pues, tío. Es que eso existe. Mira, y cómo podía... Mira, por aquí ya... Mira, ¿ves? Por aquí ya, si pasas más de ahí, pues, creo que palmas, ¿no? Sí, no, sí, te mueres, te mueres. En el momento que tú la pasas de ahí, digamos como que te comen los picheles... Claro. Y ya se jode el rollo. Vale, vamos pa' acá. Y bueno, ya habéis visto. Eh, salir del mapa, podéis mirar por aquí todos y... Es una movida. Ahora estamos a mil metros de donde deberíamos estar, a un kilómetrago. Y que no podemos volver. O sea, no nos dejes que el juego volver, porque ahora hay un desnivel que no nos deja pasar. Hostia, es verdad, no me acordaba, colega. Yo acabo de atravesar la pared. Yo también. Toma. Y esta también. Yo creo que esta también. Mira. ¿Has visto? Sí, es verdad. ¡Hala, chaval! Es como... Pero... Yo creo que lo... ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde te has metido? Yo creo que los creadores del juego, tío, lo hicieron en plan... Para que se pudiese hacer, ¿vale? Pero... No sé, es que no sé explicarlo, tío. Porque... En plan, hace o sin querer, pero lo echa a porta, ¿no? Exacto. Exacto. Esta es la parada. Luego, también... ¿Tú sabes la historia de los ositos de peluche? Sí, sí, sí. El tema de los... Easter Egg, creo que se llaman. Que hay ositos de peluche. ¿Y sabes por qué? Porque, bueno, dicen las malas lenguas que... El creador, la hija, se murió con un osito de peluche en los brazos. Entonces, él... Va camuflando por los mapas osito de peluche con dos revolveres. Sí, pero es que... En High Race... Si os vais a subir a la frontera... Están llenos de ositos. Sí. Hay por lo menos siete o ocho ositos, sí, sí. ¿Ves? Yo soy... En State hay un montón. Al igual que en State, está el sofá de los Simpsons. Sí, eso es verdad. Ahí, en la casa, ¿no? Arriba. Sí. Bueno, lo que... Luego, en frente de la casa... Que hay un embarcadero y tal... Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Que parece que hay un sofá que está medio abandonado. Eso es el sofá de los Simpsons. Es verdad, tío. No me acordaba. Eh, vamos a enseñarles lo de terminal, ¿no? Sí, eh... Bueno... Bueno, aquí os dejo ya con... El mapa, las vistas, que... Bueno, podéis mirar lo que queráis. Nada, aquí está nevado. Nada, chaval. También hay nevado y todo. Esto parece, tío... Esto es la primera vez que lo veo yo, ¿eh? Lo he nevado, ¿eh? No, y yo. ¡Hala, chaval! Por aquí también... Bueno, yo me voy a... Creo que aquí, si me meto, me suicido. Bueno, bueno... Lo compro. Sí, inténtalo y ya tiramos para atrás y le enseñamos terminar a la gente. Pues no me suicido. Ahora, mira, aquí hay un barranco. Así que... A ver, chaval. Hay un barranco, mira. Yo creo que esto es el 4 en raya, tío. O sea... Flipa, hay un barranco, Ale. A ver... ¡Ay, la chaval! ¿Tú la ciudad hay al fondo? Sí, pero aquí hay un barranco, tío. Voy para allá, voy para allá. Está todo negro, pa' eso. ¡Ale, ale, 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 ale! Vaya tela. Así que nada. Va, los dos a la vez. Una. Una. Dos. Dos. Y tres. ¡Alba! Va, voy para allá. ¡Alba! ¡Hala, qué hueso! Bueno, me he quedado ahí atrapado y me ponía... Me han dado, no sé qué. Sí, sí. Como es operación especial, yo te puedo curar, pero como yo también me he suicidado... Dale a volver, dale a volver. Volver. Vamos a una privada y enseñamos a la people lo de poder volar. Volar. Sí. Pues espérate. Tengo que darle para atrás, que no es el rollo. No hay problema, no hay problema. Bueno, yo ahora os vamos a enseñar en terminal, ¿vale? Hay un par de truquitos para poder meterte en sitios donde no te vean y tal. Eso sí, cuando disparas y te cazan, pues van a por ti como desgraciados, pero bueno. Puedes, bueno, puedes subirte al avión, ¿vale? Que, bueno, por el avión que puedes entrar y estar por ahí dentro y tal, puedes subirte arriba con cuchillo táctico. Y luego hay un camión, ¿vale? Porque me has enviado una party, Pertur. Me he equivocado, me he equivocado. Ah, vale, vale. No hay problema. Invítame otra vez. Vale, ahora sí. Ya, ya está. Muy importante, muy importante la clase que os tenéis que coger, ¿vale? Espérate, a ver si llevo... Sobre todo, comando y el cuchillo táctico. Vale. Y me voy a crear una clase con maratón, tío, y tal, para... Yo, claro, yo la que llevo básicamente es una clase que yo uso para correr en el juego, que es un MP45 con silenciador en otoño, USP con cuchillo táctico, maratón, pesado y ferio y comando. Y con eso tiras millas, pero bien. Claro. Yo es que como soy de magnum, tío, la USP no. Pero es que la USP pesa menos, tío. ¿Sabes? Sí, pues eso no lo sabía yo, ¿ves? Ahí va. Claro, la otra puta, que tú fíjate el cacho de pistolón que es... Ya, hombre, tiene un... ¿De qué calibre será? 45. ¿La magnum? Claro. Buah. Eh, y luego les enseñamos de... Bueno, el otro día probamos en Westerland, ¿vale? Tira para adelante, Pertur. Vale. El otro día tiramos en... Bueno, en Westerland, desde una punta a otra, con la magnum, de un tiro puedes matar. Eso sí, eran privada, en pública, lo más seguro es que no. No. Porque es imposible, tío. Pública de un tiro con la magnum, ¿sabes? Que yo a veces le tengo que pegar cuatro tiros. Pero... Eh, los... Recaltar, recalcar sobre todo, lo lejos que estábamos. Exacto. O sea, que es que... Es que prácticamente de punta a punta del mapa. Con la magnum... Hombre, yo flipé. ... disparó y me enchufó en toda la cabeza. O sea, encima es que me enchufó en toda la cabeza. Yo flipé. Bueno, Pertur, yo estoy aquí en el avión, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, pues si quieres, mira. Lo va a hacer Pertur primero, ¿vale? Yo me tengo que poner aquí, en este asiento, nada más entrar. Me tengo que poner aquí, al lado de esta ventana. Entonces él me apuntará a la cabeza y ahí utilizará el cuchillo táctico. Y como podéis comprobar, desaparece. Vale, tírate ahí, Pertur. Bueno. Le hazlo tú para que lo pueda ver la gente. Vale, le apuntas a la cabeza. Cuchillo táctico, a ver si me sale. Bueno. Bueno, estamos bien hoy. Ahí va la hostia. Tienes que, claro, tienes que luego cuando estés, darle un poquito a saltar. Ah, ya, sí. Lo voy a hacer. A ver si me sale, tío. Ayer me salió, colega. No tendrás silenciador o algo de eso, ¿no? ¿En la UMP? Sí. Sí. No, en la USP o la Magnum. No, no. ¿Qué llevas? Lleva Magnum. Voy a intentarlo. ¿Pero llevas el cuchillo táctico? Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Ahí, ahí, ahí. Ya estoy. Mira, como podéis comprobar, estamos aquí arriba. Pim, pam. Y en publiques también se puede hacer. Esto no está parcheado. Entonces, a lo mejor, si un coleguita tuyo, pues, dice, ponte ahí corriendo, tal. Te pones ahí antes que te pillen. Y yo qué sé, me queda una para el Harrier. Y aquí ya es que nadie va a saber que estás aquí, ¿sabes? O sea, es en plan, pam. Mira, de un tiro. Es que, Bertull, ponte allí. Allí al fondo. Es que la Magnum con un tiro es, yo qué sé, tío. Es una puta locura. ¿A quién eres? Sí. Mira, no te matas de un tiro. Espérate. En la cabeza. Lol. Me ha pasado por encima. Otra vez. Mira, que no te maté de un tiro ahora, chaval. Ayer di un tiro en privada en Wasteland de una punta a otra, chaval. Y, bueno, ya habéis visto aquí en el avión, tal, todo la mierda. Y, bueno, voy a explotar los barrios, tío, que si no me rai. Aquí, vale, te puedes subir a este camión y puedes saltar aquí. Una vez llegas a esta esquina, caes aquí abajo y te puedes cachear aquí. No puedes pasar de aquí. Este es el cuadradito que no puedes pasar. Y, bueno, lo va a hacer Bertull, que a mí no me salía. Estuve como media hora intentándolo, me cabré, pero bueno. Mira, ya estoy. Mira, ¿ves cómo ha podido...? Buah, ni lo he visto, tío. Salta otra vez. Por favor, Bertull. Si quieres, ponte en modo espectador. Hostia, ya ves. Espérate, espérate un segundito, que ayer lo hicimos. Ya estoy. Ya estoy, mira, la cámara de Bertull. Vale, ya me ven, ¿no? Sí, sí, ahora ya puedes saltar tranquilamente. Que estén los barriles afrotados, muy importante. Muy bien. Ahí va, ahora no... No pasa nada, no pasa. Muchas veces pensaréis que, joder, no me saltas. No es que no te saltes, que si saltas en el aire, como si no saltara, como yo ahora. Mira, antes me ha salido la primera y ahora no se tapa. Da igual, da igual, hay tiempo. Mira. ¡Ay! Y esto, bueno, yo creo que si lo viste hacer en públicas a una persona sola, a un guiri. Joder. No, si, Bertull, a ti al menos te salía. A mí no me ha salido ninguna vez, eh. A mí no me sale. ¿Ves? Ahora le voy a saltar. Yo creo que le voy a saltar en el aire. Este es complicado, eh. A mí... Ay, casi. Es complicado, eh. Ya tengo yo. Es complicado. Pero si es que a mí no me sale, tronco. Si es que no, a mí no me salta directamente. O sea, yo ayer estuve intentándolo como 50 veces y no me saltaba, colega. Es complicado, mira. A mí me ha salido la primera y ahora sin embargo, mira. Es que no me sale, tío. Me da mucha rabia, te lo juro. Y bueno, ya sabéis, eh... Bueno, como ya he dicho en el vídeo interior, eh... Youtube me deja subir más de 15 minutos. Es triunfazo máximo porque si no... Tema de Fórmula 1 y tal, como ya he dicho, no podría subirlos. Y bueno, aquí vamos a intentar ya subir a esto. Esto es lo último que os quiero enseñar, eh... Voy a intentar investigar más cosas. Mira qué buena... Joder, me está costando. No me va a poder enseñar al final, me acabo en la leche. Igual, tío, no pasa nada si... Mira qué... Mira. Ya está, ya está, ya está. Perfecto. Para acá estás un poquito y para atrás. Y de aquí no puedes salir. O sea, mira. De ahí ya no puedes salir. No puedes salir. No, ni para acá. Lo suyo, si quieres hacer el guarro, porque esto es una guarrada, te pones un 70 TK ahí, pim, pam, y según llegan. Te pones una metadera ligera. Y a liar la barra. Pues ya ves, tío. Y bueno, chicos, yo creo que por último, Pertur, les podríamos enseñar lo de los ositos de Headrise. Yo el plan ajeno es a subirme, eh. Ya sí. ¿Sí? Vamos para allá, porfa. Ya lo... Por último, ya que voy a estrenar los 15 minutos de YouTube que ya me dejan. Y así hacemos 20-20 largos y no hay problema. ¿Pero cuánto tiempo puedes grabar? Todo lo que quiera, pero eso sí, YouTube solo me dejaba antes 15 minutos y ahora ya me ha salido una notificación. Enhorabuena, has desactivado tu tiempo límite tal y yo, ah, de puta madre, ¿sabes? Mira. Pertur, ponte maratón y peso ligero y ya verás como sí que puedes saltar. A mí me... Sí, la misma que llevaba antes, ¿no? Sí. Era High Grace, ¿no? Pues cuando tú me digas, Alex. Cuando quieras. Vamos para adentro. Se va bien la conexión, ¿sí, verdad? Sí, sí, va guay. Mira, maplona acaba de imitar, ¿eh? Ya, yo le he dicho que íbamos a grabar y tal. ¡Lol! ¿Cómo lo haces, tío? Mira, hay que saltar, ¿vale? Se ha sujetado, pero me ha caído, tío. Claro, es que se sujeta y tienes que mirar para arriba, ¿vale? En cuanto vejas, te sujetas, miras para arriba que se cogerá. Vale, Pertur, ven, que quiero que lo veas. A ver si me sale. ¡Lol! Se había sujetado. El futuro es un máquina subiendo. El futuro es una primera, pero yo... Yo no puedo, tío. Menos mal que nazco, tío. Hay... Yo es que no... No sé. Yo he intentado una vez. Me he conseguido subir una vez después de más de una hora intentándolo. O sea... Y la gente llega a los snippers, tío. Los camperos, colega, llegan a los snippers. Y coge, se suben como si no les costara nada, tío. Ya, pero... Como si fuera, venga. Bajo de escalón. Eh, voy a subir la sensibilidad. Ahí, se ha sujetado y se ha caído, tío. ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Bueno, si no me sale, creo que... Da igual, si no me sale. Ahí arriba, ¿vale? Puedes subirte como mucha gente sabrá. Y ahí hay ositos. Como ya he dicho antes, dicen que el creador, tal... Bueno, no voy a hablar... Pero no... Son ositos de los peluches. No tienen historia ni nada. O sea... ¡Tío! Simplemente la típica... La típica estampa de un osito que... Es que no me acuerdo en qué mapa lo había. En state, ¿no? Pertur, intenta cogerte a la valla de aquí al lado. ¿Vale? ¿Sabes dónde te digo, no? Sí, o sea, salto de la esquina, ¿no? Sí. Y te coges a la valla. Buah. Me he ido a casar a otro edificio, ¿no? ¡Lol! Y luego, hay otra cosa en favelas. Tú no sé si lo sabes. Hay una tasa de base en la que hay un truñaco que flipas. Sí, sí, sí que lo sé. ¡Asco, tío! ¡Ales! Ya, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, tío. Te mato, te mato. Voy a intentarlo. Tío. Mira, si no puedo yo, me pongo en espectador y yao. Espérate, me voy a poner en espectador, Pertur. No te caigas, eh, por tu madre. Vale, ya estoy. Tira recto, tira recto, Pertur. No te caes. Eso sí, esta esquina ves con mucho ojo, eh. Mira al suelo, mira al suelo. Tú mira al suelo, yao. Anda, anda, anda. Bueno. Gira de la cámara de izquierda. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, tío. Ahí chócate contra la pared, chócate contra la pared, Pertur. Chócate contra la pared. No, no, no. Ahí, ahí, ya está, tío. Ya está, ahora salta y ya está. Y en realidad es fácil, ¿vale? No, ahora izquierda, izquierda, Pertur, izquierda era. Mira. Estoy lleno de izquierda. ¿Lo veis? Sí, tío. ¿Ves eso? No me había fijado nunca, tío. Dos, aquí hay botellas. Estas botellas, si están latas, son de los campeones que se vienen aquí a campear con el de Nipper. Luego la dejan, estoy lleno de mierda. Mira, aquí los ositos caen. Hostia, ves, yo los ositos no me había fijado, tío. Voy a intentarlo por última vez. Y ya... Es la segunda vez que subo desde que llevo jugando, eh. Pues te lo juro, yo he subido veces, pero hoy no me sale, tío. No, es que me voy para el lado, ¿sabes? A ver si te da la... Ay, me va a dar a mí. Ahí va. Me he caído, tío. Y bueno, chicos, ya habéis visto cómo se puede subir a... Ay, qué capo, eh. Venga. Ay. Pertur voy a cortar aquí. Llevamos 24 minutos. Bueno, el primer vídeo de más de 15 minutos, chicos. Espero que os hayan gustado los trucos de Marwarfar 2. Os seguiremos, supongo que haremos más operaciones especiales y tal. En plan, hacer las misiones, no enseñar trucos y no hacer misiones. Y bueno, aquí me despido. Ya sabéis, chicos, un like, un favoritos, comentar, que ayuda muchísimo. No sabéis ni cuánto. Y bueno, aquí os dejo con Pertur. Pertur, tienes algo que decir. Yo, la verdad es que ha sido un placer hacer esto contigo, Ale. Y no será la última vez, lo puedo asegurar. Hace un placer y nada, que... Espero que os haya gustado. Y nada, dentro de poco tendréis más novedades. Dentro de poco habrá novedades del tipo de RPG, EPOS, todos los guarros que nadie quiera hacer. Pues dentro de poquito vais a ver cositas interesantes. Como tirar RPGs de punta a punta y darle la cabeza, cosas así. Muy bien, Pertur. Chicos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.